¿Cómo están amigos? Bienvenidos a una cápsula más de Acción Deportiva. Mi nombre es Juan Román. Recuerde que si su marca quiere aparecer en este tipo de videos, no duden en contactarme, será un gusto poderla atender y que su marca, su emprendimiento, su empresa llegue a miles y a millones de personas cada mes. El día de hoy arranca la jornada número 11 del torneo Clausura 2024 y a falta de seis jornadas, Antigua GFC recibe en el Estadio Pensativo a Coatepeque. Tuvimos las declaraciones de Vidal Paz, del Checa Hernández y de Duay Anthony Pesarosi. Por favor, escuchémoslas. Bastante, ya que, bueno, sabemos que aparte de enfocarnos en la tabla general, estamos más enfocados en lo que es CONCACAF, ¿verdad?, que también es un objetivo que tenemos desde ya hace mucho y esperamos que se nos pueda ver. Pues, de verdad, bastante contento porque ya había sido bastante tiempo de que no me encontraba con el equipo. Espero seguir aportando para el equipo y seguir sumando minutos. La verdad me ha costado un poco, pero ahí poco a poco creo que me voy acoplando. Lo defensivo ha sido algo que como que no tengo mucho en mí, pero hemos estado trabajando durante estas semanas para poder mejorar. Bueno, creo yo que a la hora de atacar creo que me sumo bien, pero creo que me ha estado costando un poquito a la hora de regresar y pues en eso hemos estado trabajando, ¿verdad?, ya que tenemos que estar un poquito más concentrados para estar bajando más rápido. Bueno, yo creo que esos equipos son los más complicados porque pues ya no tienen nada que perder, ¿verdad? Entonces, creo que tenemos que encarar ese partido como todos los que hemos tenido y darle con todo porque sabemos que esos equipos son complicados. Sí, creo que nos da confianza. Nos ha hecho ser un equipo más unido y bueno, creo que eso es fundamental, ¿verdad? El venir ganando te da mucha confianza y te hace encarar los partidos mejores. Bueno, yo creo que la unión del equipo es fundamental, ¿verdad? El convivir bien con tus compañeros pues nos ha hecho más que un grupo, un equipo, una familia, ¿verdad? Entonces hace eso respaldarnos adentro de la cancha. La verdad, bueno, yo había querido regresar y gracias a Dios ahorita que se me da, pues espero no volver a soltarla y pues espero también demostrarle a la familia Panza Verde que estoy para darle mucho al equipo. Buenos días. Sí, todos los jueces son importantes. Venimos gracias a Dios. Tenemos una racha muy buena de partidos y nos hemos posicionado bien. Entonces, partido a partido, sabemos que todos son importantes para tratar de seguir en arriba. La constancia y el haber confiado en nosotros, además de que solo sea una estadística, creo que el camino que nos viene mostrando desde el próximo, desde que empezamos la pretemporada, gracias a Dios está dando sus frutos y es lo que tratamos de llevar a cabo de la mejor manera. Entonces, obviamente que con los resultados positivos por ahí es más fácil, como digo, confiar en nosotros, confiar en los tribunos y la constancia. Sí, por ahí la cancha es ideal para la idea que tenemos y para el juego que tratamos de implementar, ¿no? Entonces, sí se nos beneficia al momento de tener la pelota y de esas cosas. Entonces, es positivo que en la casa no pelota. Para el trabajo en conjunto, cuando por ahí individualmente cada uno hace la cosa bien, el conjunto al final resuelta el equipo, entonces, creo que viene por ahí, ¿no? Bueno, sí, son pocos días que han tenido para encarar el juego de esos partidos. La verdad que jugar a las 48 horas no es fácil, pero bueno, nosotros tenemos que enfocarnos en lo que tenemos que hacer nosotros y nada más. Sí, sabemos que ellos tienen, a pesar de su situación, tienen jugadores muy interesantes y juegan bien al fútbol, entonces, nada, nosotros confiamos en nosotros y tenemos bien claro las cosas que tenemos que hacer, obviamente, con los recaudos que necesita para tratar de anular ese jugador. Yo creo que lo dije después del partido contra Huasta, cada partido que pasa, pues todo se aprieta más en la tabla, en las tablas, y lógicamente, pues, nosotros sabemos que es una final para nosotros, para, bueno, también para Guatepeque, pero nosotros es una final, vamos a cada local, y lógicamente, pues, intentaremos superar al rival, intentaremos ganar, no va a ser fácil, todos los partidos en el día son muy disputados, y nosotros desde ese punto, pues, lo enfrentamos, ahora con el mayor respeto, como siempre, a todos los rivales, pero intentaremos nosotros imponernos y ojalá pudieran dar partido. Sí, bueno, es un desgaste, es lógico, es un desgaste adicional, que ya nosotros no tuvimos, yo sí, pero bueno, yo creo que los jugadores, normalmente cuando eso sucede, pues siempre tienen fuerzas, son profesionales, y siempre tienen fuerzas para poder plantar cara a un partido aparte, un poquito más de 48 horas, pero también va a ser en diferente contexto, en diferente clima, desde que está acostumbrado, es un clima que beneficia más jugar, el nuestro, entonces, obviamente no nos confiamos, ni mucho menos, ni en ese sentido, ¿verdad? Estoy seguro que el jugador siempre tiene amor propio, y siempre va a, por más cansado que esté, siempre va a dar lo mejor, y obviamente va a tratar de competir lo mejor posible, y nosotros esperamos un cuatepeque combativo, un cuatepeque que venga a querer hacer lo suyo, y igualmente nosotros nos enfocamos en lo nuestro. Bueno, pues la verdad que no, 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 no he visto ese tema, pero ese es un tema que, lógicamente, tiene que ver con el rival, nosotros vemos más por lo nuestro, vemos más por, por nuestros intereses deportivos, que es ganar, y tratar de estar donde hasta este momento estamos, y tratar de seguir adelante, que pase una fecha más, y podamos mantener esa posición. Pues eso es lo que creo que intentamos todos los equipos, tratar de que local, poder tener los puntos, que te dan una base sólida y firme, para poder buscar los resultados, o los objetivos que te pasas a principio de cada torneo. En esa línea estamos, ojalá podamos prolongar esos partidos, y ya te digo, nosotros vamos partido a partido, no vemos tantos números de antes, vemos los que vienen, y ojalá que sean positivos y favorables. Bueno, mira, yo creo que, nosotros estamos en un momento, pues, bueno, en cuanto a resultados, en cuanto a un modelo de juego, y todo lo que nosotros buscamos, siempre, pues, tendremos cosas que mejorar, evidentemente, no es que, deseamos un equipo perfecto, ni mucho menos, hemos contado también con participaciones, individuales importantes, que también tienen que ver con, con el juego, y obviamente, siempre estamos tratando de mejorar, verdad, siempre, la ideal siempre es jugar lo mejor posible, para sacar resultados, y así estamos en esa búsqueda constante, falta mucho en el torneo, y ya te digo, ojalá que, que siempre mejoremos, en cuanto a nuestro rendimiento, y que obviamente, pues, vayamos conseguiendo resultados, que al final, pues, es también lo que, es lo que todos los equipos buscan. El equipo está fuerte, los muchachos están haciendo un gran trabajo, entrenan muy bien, creo que es importante resaltar eso, verdad, porque al final, los futbolistas siempre han dicho, que son los que actúan, los que tienen mucho mérito, nosotros, tenemos obviamente, la responsabilidad, de estar como cuerpo técnico, dirigirlos, a través de un método, de un modelo de juego que seguimos, etcétera, pero al final, ellos que son los que interpretan, y obviamente, los que están sacando resultados importantes, pues, ese lugar también les damos a ellos, verdad, y así, ojalá que pronto, que sigamos en esa línea, y que podamos sacar resultados positivos. Hola, nuestro tema, de repente, fue un momento así, medio, medio confuso, porque realmente, fue un momento confuso, pero, bueno, estábamos contentos, que ganamos, pero es un asunto, que no tiene nada que ver con eso, y bueno, nada más, tranquilo en ese sentido, obviamente, pues, siempre nosotros estamos, en la parte deportiva, deportivo, y hay otros momentos, que hay momentos, que se mezclan, pero no, no tiene nada que ver, todo bien. Exacto. Sí, buen punto de tocar, porque sí, tiene buenos jugadores, que tienen a Zamorano también, que es el interior, mexicano, y yo, creo que deberían tener más puntos, de los que tienen, porque creo que han hecho buenos partidos, lamentablemente, pues, cuando uno está en esa, en esos lugares, a veces, hay partidos que pasan cosas inexplicables, y eso creo que le pasa, le ha pasado un poco al equipo de Cuetepeque, y bueno, nosotros estamos claros, que ellos tienen buenos jugadores, como bien decís, que nos pueden complicar, si nosotros, no, no hacemos lo que tenemos que hacer, y, y por supuesto que nosotros, no estamos relajados, ni mucho menos, verdad, es un momento, propicio, nuestro, no para relajarnos, sino para seguir adelante, tratar de seguir, reforzando las cosas, que hemos hecho bien, mejorando las cosas, que hemos hecho mal, y tratar de imponernos al rival, sí, esa es una buena, esa es una buena alternativa, y es una buena noticia, recuperamos a, a de Winder, y estamos muy contentos con eso, pues, obviamente vamos a ver, cómo será el partido, ojalá que, que se pueda dar la oportunidad, que tenga, que tenga Minuto, porque, ha sido un juego muy importante, Minuto, la verdad, es que nos ha echado una mano grande, pero, pero prácticamente, pues, por temas de reglamento, tenemos ahora, nunca he sido también, pero, como lo platicamos en ese momento, puede jugar solo uno a la vez, entonces, en el, en el campo, o en una convocatoria, pues, básicamente, en esa posición específicamente, solo estábamos con Minuto, entonces, ahora, tener la alternativa de Bradley, pues, es algo muy bueno para nosotros, realmente, intentaremos aprovecharlo de la mejor manera, y, y, ojalá que, 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 que pueda obtener minutos, y que pueda volver lo mejor, lo mejor posible. Tenemos la, la baja de Grajea, verdad, por un, tuve un golpe en el entrenamiento, hace dos días, la lamentable caída, y que tuve en el hombro, entonces, lo más probable es que sea baja, eh, ya hay más la recuperación de Brandon, que todavía, pues, lo tenemos, lo tenemos de baja, eh, el tema de, de Jaime Alas, que, está bien, pero tiene un golpe, no ha, no ha entrenado regularmente, pero, pero creo que sí va a ser de, de la convocatoria, por lo menos. Eh, en fin, la verdad, son siempre situaciones que se dan en el día a día, pues, que uno, qué bueno que te pregunto, porque, siempre es bueno, pues, que, a veces, uno es muy claro en, en algunos aspectos, y a veces, mejores que juegan, otros que no juegan, unos son por decisión técnica, pero otros también hay un parte de reglamento, y hay otra parte también que tiene que ver con, eh, con que tengan la, la cantidad de entreno requerida, o si tienen algún riesgo, por ejemplo, de, de que, nosotros creemos que en algún momento se puedan lesionar, y eso pues también, teniendo un plantel corto como el que tenemos, también tenemos que administrar y dosificar, eh, bien nuestros jugadores, para que estamos, estemos todos en el mejor nivel posible, y sobre todo sanos, que es lo que más nos interesa. ¿Le toque es frágil? de la situación, él va a poder entrenar diferenciado, pero, lamentablemente, no tiene, no puede, no puede chocar, puede ser más grave, si, si él se cae, le dan algún golpe, pues, obviamente, puede ser algo más grave, entonces, lógicamente, no va a poder ser, por lo menos, en este partido, no creo que pueda ser tomada cuenta. Bueno, esa es una buena pregunta, verdad, pero, lamentablemente, ahorita, yo creo que, Newton está en un muy, muy nivel, es una parte deportiva, probablemente, ya hubiera podido jugar, por más un rato, si es que hubiese podido ir convocado, pero también, era parte de las necesidades que teníamos, para cuando lo trajimos, porque recordemos que, a Bradley lo pelaron, prácticamente, y es muy complicado el mercado, de los guatapantecos, eh, obviamente, nosotros, las alternativas que tenemos, en nuestras fuerzas básicas, que es nuestra primera opción, con política del club, precisamente, esa posición, no es que tengamos, muchos jugadores, con esas características, de hecho, ninguno, tal vez, un poco, Titi lo pueda hacer, pero es el más extremo, como todos lo conocemos, entonces, obviamente, tuvimos que tomar la decisión, de ir a buscar, o ocupar esa plaza, que teníamos disponible, y, bueno, la idea es, sí, tener en algún momento, tenemos que ver, para ver, cómo, 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 cómo se desenvuelve, de momento, lo tenemos jugando, con especial, para aprovechar, que puede jugar, y puede tener ritmo, para el momento, que lo retiramos, pero bueno, vamos a encontrar, ojalá, que tengamos el momento, para verlo, porque obviamente, pues, el plan no tiene muchas ganas, y se ha adaptado bien el equipo, ya te digo, yo creo que está en un momento interesante, recuerde que mi nombre es Juan Román, y gracias por seguir, Acción Deportiva, todo deportes, contácteme, si desea que su marca, llegue a miles de personas, este mes, solo por Acción Deportiva, aunque se hagan, con un momento, como por acción, sino, en un momento, y si, con un momento, se hagan, para verlo, Gracias.